Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Yura para los que no me conocen soy una colombiana viviendo en Australia y para aquellos que son nuevos yo vivo en una ciudad que se llama Melbourne y hoy me vine a un suburbio que se llama Sedon que queda ubicado al oriente de la ciudad hoy viene este suburbio para visitar y mostrarles una tienda que muero o moría por conocer desde hace mucho esta es una tienda que se encarga de importar y vender productos colombianos productos artesanales hechos por artesanos e indígenas colombianos entonces además de traernos un pedacito de Colombia a estas tierras alejadas de Australia Casa Bonita que es el nombre de esta tienda que les voy a mostrar apoya a comunidades indígenas y a grupos de artesanos en Colombia además de eso su dueña Liliana que es con la que me voy a encontrar hoy nos va a mostrar su tienda hace un soporte inmenso a mujeres latinoamericanas que quieren emprender aquí en Australia pero sin más preámbulos vamos a entrar a la tienda a conocerla y a conocer a su dueña para que nos muestre todo lo que ya vende lo que importa y además de este proyecto que les estoy comentando hola Yura bienvenida a Casa Bonita gracias Liliana estoy muy emocionada de conocer tu tienda de saber de tu proyecto y ver todos los productos tan hermosos que tienes acá bueno me estoy feliz de que estés aquí con nosotros y de que le muestres a toda tu audiencia más sobre nuestro proyecto nosotros empoderamos a mujeres en Colombia y en Ecuador queremos expandir pero también tenemos programas para empoderar a mujeres aquí en en Australia entonces es este retail shop este almacén es muy poderoso es una casa bonita llena de cosas lindas ven y te muestro me encanta el nombre bueno casa bonita es un hogar casa bonita lifestyle traemos todos nuestros productos negocios artesanales y de negocios de indígenas de Colombia y de Ecuador esa es nuestra esencia nosotros queremos que conozcan a quién hizo quién hizo quién hizo su producto es éticamente producido tiene nombre apellido tiene también el mapa de dónde viene todos nuestros productos son sostenibles son veganos hechos plantas o cuero sostenible apoyamos a distintas comunidades de Colombia desde desde Nariño de donde yo vengo desde cumbal tenemos unos cojines hermosos todos nuestros productos tienen una herencia cultural que es lo que quiero pasar entonces pueden tener símbolos estos son los de esto por lo menos es la estrella el sol de los pastos que es de la comunidad indígena de cumbal mis ancestros y subimos un poquito más al norte tenemos los sombreros el sombrero panameño desde el superfino que es rollable lo tenemos a productos en iraca estos aretes seguimos subiendo un poquito tenemos las lámparas de curití y una de las cosas más más hermosas ellos estos tapetes son hechos de curití el fique que con el que ellos trabajan entonces extraen la primera hebra la más fina que se está con la que hacen los las lámparas y después todo ese desperdicio después de sacar esta hebra la usa para hacer una hebra más rústica y así es como hacen estos tapetes entonces es completamente sostenible es hermosos esos colores únicos vamos a vamos a subir ahorita directamente a la guajira norte de Colombia y mira esta es la colección de nuestras indígenas guayú para mí es muy importante trabajar con ellos porque son los artesanos que hacen las fashion y unos artículos para lograr los más coloridos más hermosos y sin embargo es la comunidad que ni siquiera tiene agua potable y electricidad trabajo también con otra comunidad bwi que buscamos la manera de que haya una retribución y podamos apoyar más en cuanto a ayudarlos a conseguir agua o cosas necesarias para para ellos nuestro objetivo es que nosotros estamos empoderando a mujeres ya comunidades nosotros no queremos simplemente comprarles el producto queremos que ellos aprendan de nuestro cadena de distribución para que después ellos puedan exportar directamente a otros países queremos que ellos se conecten con otras emprendedoras como yo lo que ha sucedido en este momento es que yo manejo aquí más de 25 categorías y cada categoría se está convirtiendo en una categoría para ser manejada por distintas empresarias yo yo maneje la colección tradicional pero ya me estoy moviendo a desarrollo de producto donde voy a empezar a producir otros otros productos para trabajar con negocios esta línea de productos tradicionales se va a convertir en un negocio para una empresa y que es lo que vamos a hablar en un momento sobre el hub y estoy acá a mí me encanta esto me recuerda mucho a las abuelas no black clay y hermosísimo también es un producto de querido acá porque lo puedes poner directamente en el en el juego y la gente no sabe esta es una riqueza nuestra son productos naturales no tienen químicos y yo me empecé a enamorar de black clay con mis hijas cuando estaba buscando un sartén que no tuviera químicos y con los que pudiera dar una comida deliciosa y así es no no tengo en este momento las ollas pero mi mamá tiene una de esas y es el arroz y queda riquísimo el arroz tiene un sabor una cosa espectacular mis hijas comen una una rama completa de que porque les hago la salsa boloñesa ahí ella es mi siente porque el sabor quedó delicioso de barro se llama barro negro de la chamba y colombia lo llamamos a chamba porque viene de la comunidad del pueblo que se llama la chamba esto es como estoy tratando de compartir nuestra comida entonces con mis clientes que será locales y a gente que no sabe de nuestra comida entonces estoy tratando de hacer kits para que ellos entiendan más que qué es y hablarles en su lenguaje y así estoy por los laditos entonces compartiendo mi cultura hermoso te voy a traer acá para que hablemos de estelita ella es de los patios es hermosísima ella hace las hermosas muñecas la palenquera la guayunquera me falta una más y nos hace unas tapabocas bordados es ella estelita me encanta hemos trabajado desarrollamos producto ya creamos el guayunquero porque me pedían la palenquera la pareja la pareja con el guayunquero ha sido espectacular que la gente encuentra muñecos con el pelo grueso y muñecos de color y esa es una de las de los valores que casa bonita tiene que es crear identidad cultural esta parte me encanta amo los sombreros y los sombreros los panamá haps me parecen hermosísimos cuéntanos un poquito de estos sonidos este es nuestro altar la asociación es las juanitas asociación de 204 mujeres juanita castillo es la líder y ella una mujer con poquita educación esa es la parte que tenemos que resaltar de estos artesanos con poca educación pero han creado estos negocios tradicionales y están creando productos con técnicas que no se enseñan en ninguna universidad esto se pasa de entre familia y de generaciones y mira y crean este hermoso sombrero que es roll a ball es súper práctico la calidad te voy a mostrar la hebra es hermoso solamente los artesanos que saben tejer esto en ecuador y en colombia pueden extraer de una hoja verde es tan fina la hebra y porque la extraen la hebra tan tan delgadita es que pueden hacer un sombrero que se enrolla este es un sombrero que tiene una hebra un poquito más gruesa entonces no se enrolla es el mismo estilo es el estilo canameño pero es la calidad es distinta esta parte a mí mis hermosas rosa que era gama de la comunidad en vera también tiene una historia hermosa ella desplazada por la violencia de su pueblo en risaralda vive ahora en bogotá con sus hermanas con sus hijas y nosotros lo que hacemos es estamos trayendo esa esos productos tradicionales pero también estamos trabajando un poco modelos un poco más contemporáneos para llegarles a todos estos son negocios tradicionales y tenemos que hacerlos sostenibles porque si no los hacemos sostenibles entonces se van a terminar y estos canastos veo que tienes muchos canastos así y acá en la otra parte también canastos todos estos canastos son de iraca es el mismo material de los sombreros panameños la iraca es espectacular crece en san doná en las condiciones a clima templado en el norte de nariño y por eso se hace wow este es espectacular y ahora que está la moda y no sé si llamarlo moda pero esta nueva como esta nueva corriente de no usar bolsas de plásticos son perfectos para ir a mercar es que la vida eso ha sido lo hermoso de compartir nuestra nuestra cultura con aquí en australia es el estilo nuestro cocinamos en ollas que no tienen químicos vamos al mercado las dos se mandan las bolsas plásticas porque tenemos esos canastos hermosos tenemos a tejidos también de nariño lo más hermoso los aretes de iraca mira todos estos aretes que son los que tienes los que tengo puesto los amén los adoro son de iraca también hechos por las juanitas ahora entonces nos vas a mostrar algo de ecuador yo soy vengo de ellos nací en pupiales un pueblito que cerca en la frontera con ecuador entonces esta es esta fue mi moda desde niña y vienen de otavalo que es un market en ecuador un mercado súper común en el mundo lo conocen muchísimo mira esos bordados divinos esta es mi moda entonces obviamente tengo que así ves que está así me encanta mira esas gorritas que hacen ellos esto solo lo hacen ellos en ecuador nuestros indígenas de otavalo esa es mi cercanía con ecuador poder estos son los colores que yo veía desde niña los a los carnavales de blancos y negros es una celebración un derroche de alegría donde mostramos nuestras raíces indígenas nuestras costumbres en nariño son más similares a ecuador a bolivia y a perú yo soy orgullosa de todas mis raíces de artesanías yo mi casa ahorita la estoy remodelando precisamente porque estoy cambiando todo yo no puedo decorar con algo que no tiene sentido voy a decorar con un obviamente tengo que decorar con algo que me recuerda a colombia con algo que está empoderando mujeres y con un producto ecológico o es sostenible o es eco friendly pero tiene que tener un significado ahora quiero que nos cuentes cómo nació casa bonita cómo liliana llegó a este país pensó en casa bonita de dónde salió la idea de este nombre tan hermoso porque va perfecto con lo que hay dentro del shop como tal entonces cuéntanos un poquito llegué a australia hace más de 15 años más o menos a vine a aprender inglés no no aprendí inglés en seis meses porque estaba conectando muchísimo con la cultura con con la cultura latina en este momento nada tomé después masters porque quería aprender un buen inglés un buen nivel entre esos sí empecé vi esa oportunidad como aquí no hay artesanías colombianas todo si yo estoy enamorada de estas artesanías toda la gente se va a enamorar de las artesanías intenté en varios markets vendiendo de manera informal con amigas pero no me llevó al punto que yo quería que es un negocio sostenible o no 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 llegué a hacer un negocio full time entonces nada me dediqué a mi carrera trabajé en distribución con una editorial y al trabajar ahí es como que yo como toda emprendedora yo estaba aprendiendo absorbiendo aprendiendo del mercado australiano que leen que ha trabajado con la editorial que leen que compran bueno aprendiendo absorbiendo toda la información que pudiera y tuve dos ya me casé tuve mis dos niñas fue un buen espacio para tener maternidad porque estaba en un trabajo es más tranquilo que tener tu propio negocio con las niñas y ya llegó un punto tuve también una tragedia lastimosamente en colombia a todas estas cosas se juntaron y siento que tal vez lo que tenía era un poco de miedo de ser esa líder de tener esa voz porque cuando una vez tú decides estar ser público no le va a gustar a todo el mundo son muchas cosas pero nada pensé sentí que había callado mi voz por muchos años y a pesar de haberla callado sin embargo perdí a alguien muy importante en mi vida entonces sentí que ya es hora no voy a callar más voy a ser llamado voy a hacer lo que yo que esta es mi misión mi misión es empoderar a mujeres mi misión es empoderar a mujeres en colombia artesanas a empoderar a mujeres migrantes aquí en australia y ya decidí hacerlo y empecé a hacerlo y por eso es o sea no en mi cabeza no hay otra cosa más que que esta es mi misión en este mundo en mi vida y por qué le pusiste casa bonita casa bonita porque tenía que ser un nombre en español para continuar mi identidad pero es también porque es mi casa es una casa es la casa de una colombiana cuando tú vienes aquí tú no tú no vienes simplemente a comprar algo y te vas no es un retail shop vienes compras y te olvidas no es un lugar cuando alguien va a visitarte a ti a tu casa tú quieres ayudar a tu amiga tú quieres servirle un café quieres compartirle tu cultura quieres ay mira cuando yo era niña yo me ponía esto es mi casa estoy compartiendo entonces estamos compartiendo cultura estamos ayudando a las amigas y estamos también quería que mis hijos me vieran a mí ser la líder que soy para mí un negocio de familia es un valor familiar vengo de una familia de negocios y pienso que en es allí únicamente es donde yo aprendí muchas habilidades de vida para la vida que es networking manejo de riesgos a tomar riesgos entonces quería que mis hijas vieran eso y por eso trato de crear oportunidades para otras mamás para que sus hijos también las puedan ver desarrollando esas habilidades ahora cuéntame creo que no sé si sobre esta pregunta pero qué es lo más gratificante para ti tener este negocio tan hermoso todos los días todos los días o sea llegar aquí este es el lugar de trabajo que yo quería que yo soñé si pongo la música colombiana empieza a cantar a bailar si quiero que bailamos con los clientes les estoy enseñando o sea todo es gratificante que cuando me llaman las mujeres migrantes y liliana tengo un poquito de miedo de empezar este negocio y poder decirle aquí tienes una oportunidad el poder cortarles el tiempo ese tiempo de dudas ese tiempo invirtiendo gastando dinero que te hago el dios mío cuando tú empiezas en un país nuevo todo es gratificante todos los días aquí tenemos oficinas arriba que están a la renta para la renta con otros para negocios locales o para quien la quiera tomar y les permito traer sus perros estoy creando el mundo que yo quiero crear somos inclusivos queremos diversidad queremos ver gente de todos los colores que hablen distintos idiomas y hasta los perritos son bienvenidos cuál es el producto que más las australianas y australianos que vienen a tu tienda aman o aman todo el producto estrella son nuestros panamá huts les encanta y toda la colección que más les gusta es el de iraca es que es llamativo y no es fino es hecho de plantas pero no el red todo todo lo que ves aquí son productos aprobados ya todos los quieren de los saquitos ecuatorianos se los aman es que son divinos de las abuelitas si esto es una cosa les encanta la chamba todo el barro negro es espectacular también porque es algo muy diferente y estamos trayendo ya ahorita productos que se ajustan más el estilo de cocina australiano pero hecho en chamba bueno entonces ahora cuéntanos un poquito de tu proyecto de apoyar a mujeres emprendedoras migrantes pensé que eran sólo latinas pero no son sólo latinas si es apoyar a mujeres casa bonita lifestyle son los productos que traemos para apoyar a mujeres en suramérica aquí en australia este edificio es el hub es casa bonita cultural and empowerment hub creamos eventos desde leer cuentos para niños hasta sesiones de networking talleres eso es todo este edificio somos cinco negocios independientes cinco retailers ahorita te las voy a mostrar y el proyecto es conectar a mujeres a mujeres con en negocios entonces no es sólo a latina recibimos a todas las mujeres en uno de los objetivos es conectar a esas mujeres migrantes con las mujeres locales oportunidades son increíbles cuando llegamos a conocernos y hablar a tener esa oportunidad porque es tan importante el shop y porque es tan importante los productos muchas veces la comunidad local no sabe de qué hablar con la comunidad migrante bueno aquí ya tenemos un centro este producto yo digo que es el centro de un ecosistema este producto ya es un tema para discutir y eso ha creado muchísimas conversaciones la comida entonces tú puedes ser tímida cuando estás hablando muchas veces no se hablamos un segundo idioma hacemos un producto pero no todavía no tenemos esas palabras para hablar de ese producto tuyo de tu negocio nada aquí ya tienes ese espacio donde la gente está preparada a apoyar a mujeres emprendedoras bueno y les voy a mostrar ahora entonces el primer negocio acá es el bosque botánico es un negocio de brenda brenda hill ella es de colombiana y ya es propietaria de su ritmo y lo que estaba buscando es crear un jardín encantado en los en los hogares australianos es normalmente está abierto acá hoy está cerrado te invito a que visites esa parte más pero eso quiere decir que tú les arriendas a ella se les renta este espacio si crea una un sentido de responsabilidad porque como mujeres de negocios tenemos que aprender distintas habilidades entonces desde crear un contrato hasta esa responsabilidad de pagar tu renta a tiempo y de también que es empezar a crear esa esa historia no financiera yo soy una facilitadora te creo la oportunidad para que tú vengas y pruebes pero espero que en poco tiempo tú ya puedas abrir tu shop sola y puedas continuar creando esta oportunidad para otras mujeres este nuestro bonitas indoor market bonitas indoor market es un es un market donde también las mujeres pueden venir a exhibir sus productos entonces es algo más casual es un periodo mínimo de 23 semanas tenemos aquí latina styles también es ropa colombiana y tenemos gran y este es una hermosa chilena que tiene estos productos ella lo hace crochet aquí en melbourne aneka estudio filigree en la maría mejía ella es colombiana y también trae productos en filigrana de de colombia su nueva colección bolsos en cuero sostenible pero con diseños y con tejidos hechos por las indígenas wayú bueno ya les presenté que es casa bonita lifestyle y que es casa bonita hub por favor visiten mi página para el shop es casa bonita punto com punto aún y para todos los programas que estamos realizando desde importaciones hasta programas de retail aquí en casa bonita hub punto com punto aún estamos abiertos de miércoles a domingo y los esperamos hoy la música está apagada pero ustedes llegan aquí y desde el momento en que ustedes pisen casa bonita están creando una oportunidad entonces recuerden si están buscando un regalo con sentido social un regalo ético este es un destino no más necesitan venir a casa bonita para encontrar regalos éticos o para crear regalos con impacto social bueno muchas gracias liliana por haberme recibido para habernos recibido mostrarnos tu hermoso lugar de verdad que estoy fascinada con todo lo que tienes con todo lo que vendes con tu impacto social tanto a las comunidades en colombia como a las mujeres migrantes acá en australia así que gracias por tu tiempo por ser tan linda y mostrarme todo y gracias a ustedes por ver este vídeo recuerden que si les gustó denle un like y suscríbanse al canal nos vemos en una próxima